hola amigos buenos días bienvenidos al canal en día domingo por acá en italia cómo están espero que se encuentren súper súper bien fíjense que el día de hoy es el 31 se les va a ser un poco raro porque grabé ayer lo del día de muertos y luego hoy lo de halloween o sea las fechas van a estar al revés pero bueno estamos terminando de desayunar está lorenzo con los niños que estamos buscando unas actividades para hacer hoy y salir y llevarlos a pasear ya que pues no tenemos como la idea de qué hacen aquí en halloween y paulo tiene esa idea de que quiere ir de casa en casa pedir dulces y creo que aquí sí lo hacen pero no sé en qué áreas no investiguen no tiene paulo disfraz solamente tengo el de mateo y a ver qué encontramos amigos ahorita les voy a actualizar pero por lo pronto pues ya dejamos todo listo y preparado para salir a pasear hoy en domingo a ver qué tal porque tenemos el fin de semana largo ya que mañana es festivo el día primero aquí es el día de todos los santos también y no se trabaja entonces pues hoy queremos aprovechar para salir y ya mañana descansar en casita les hice para desayunar los pancakes pero miren aquí me dejaron un pedacito y este me lo voy a comer me voy a preparar un cafecito aunque yo ya desayuné pero bueno para acompañar con el café tengo aquí un montón de ropa que doblar y yo creo que voy a aprovechar para dejar todo listo antes de irnos me dijo lorenzo que encontró una actividad es que hay varios fíjense que me meto acá porque si no están allá hablando no me escuchan resulta que dice lorenzo que hay varias actividades en los castillos que están alrededor hay un castillo que es el de brachano que es el que nos queda como más cerca y luego hay otro en el castillo de santa severa que es más lejos pero está a un lado de la playa y ese en especial tienen varias actividades las que puedes reservar tiene cupo limitado para los niños y ya reservamos dos actividades entonces bueno pues tenemos plan para hoy y lo hacen de halloween vamos a ver qué tal porque aparentemente es halloween pero también tienen como un mercadito o algo así y yo nunca he entrado a ese castillo así es que va a ser interesante me gusta mucho porque les digo está a un lado de la playa y las vistas que se ven en la noche desde afuera no sé si ahora se pueda pasar a donde está la playa pero en verano que estás afuera y ves el castillo iluminado estás en la playa se ve hermoso les voy a dejar una foto por aquí a ver si lo encuentro y para que vean a dónde es donde vamos a ir ya decidimos vamos a ir a ese y bueno los niños felices les digo que no tengo disfraz para paulo tiene un gorro que le regaló su maestra pero es como de bruja y dice yo no quiero ir de bruja mamá pero a todos los niños de su clase le regaló uno la maestra y ese estaba feliz con ese gorro pero como que ya cuando salió y el día ayer que vio como otros disfraces dice que no le gusta de bruja y mateo tengo el de calabacita que yo lo ya lo voy a reciclar este último año porque el próximo yo creo que ya no le va a quedar bueno mientras voy a terminar con esto miren este es el sombrero que les regalaron en la escuela y les dijeron que por tres años lo tienen que guardar como ven por el tema de kobe entonces dijo la profesora que como no no se lo iban a regresar a la maestra para que se lo lleva a su casa sino que se los regalaba pero por tres años que les falta en la primaria como ven ahorita está el sol pero como que se va a nublar y estaba viendo las predicciones que a lo mejor y hasta llueve ojalá que no nos toque amigos porque no sé si vaya a ser cubierto el lugar o no bueno pero si no no sé si tengo miedo de llevármelo porque pues como dijo que se lo tienen que cuidar súper bien y que te y que tuvieran mucho cuidado con la arañita aparte lo especificó súper bien la maestra no sé una cosa muy rara pero esto fue lo que les dieron en la escuela estas flores me encantaron porque sobrevivieron ahora y no les he echado tanta agua como que con el agua que ha caído de lluvia se han mantenido muy bien estas todas se murieron amigos toda la albahaca y éstas no sobrevivieron éstas las tengo que quitar y tengo aquí el romero que esté súper bien muy aguantado las fresas de pablo vean cómo crecieron es que no era temporada está el acabo de regar y la saqué aquí afuera y el perejil también revivió o sea que yo creo que era como por temporadas que tienen que hacerse las plantas o el calor también como que había demasiado calor y no no crecían hoy como se escuchan los perros hasta el cilantro amigos fíjense que yo le estaba como que poniendo mucho cuidado y lo cambiaba de lugar y le echaba agua y estaba muriendo y de repente lo olvidé y ya están creciendo nuevas miren así es que en menos de lo que se imaginan ya tengo también cilantro por aquí y el olivo pues esté súper fácil de cuidar me dice lorenzo que lo tengo que podar quitarle como las ramitas para darle la forma redondita pero creo que necesita que crezca más todavía está muy chiquito porque si lo corto va a quedar muy pelón ya estamos llegando ya venimos un poco tarde tenemos ahora una actividad con los niños que tienen que plantar una calabaza y luego algo algo de insectos no sabemos bien cómo es pero bueno ahora nos enteramos hay que bonito adornaron aquí estamos ya dentro del castillo y está como lo hicieron como tipo pueblito hay varios como puestos donde venden cosas aquí venden miel estamos comprando unos quesos nos está explicando el señor aquí que hace el queso con su leche de cabra y yo compré uno que es picante es ricota picante aquí estamos probando unas como salsas deliciosas que le puso encima del queso uno era de cebolla otro de chile que está buenísimo y otro de higos ya llevamos ya llevamos unos poquitos aquí dentro del castillo también hay un museo estamos esperando porque los niños tienen una actividad que van a hacer y todavía faltan 20 minutos al final compramos unos quesos y compramos también unas como tipo mermeladas luego les enseño ahora está cerrado se ve bonito aquí estamos dando un paseo por dentro del castillo hay todas estas construcciones aquí estamos esperando porque aquí es donde van a hacer esa actividad que es como de insectos y los niños aquí están me encantó que el concepto que tienen de monstruos que le están haciendo ver a los niños insectos es como un caracol gigante voy a entrar a este lugar que venden cerámica se ve muy interesante a ver qué encontramos hay una tienda de cerámica dentro del castillo los niños están muy interesados estamos viendo lo de los insectos y encontramos este evento por casualidad también hay como de para que planten la calabaza y varias cosas está muy bien y aparte que fue gratuito lo encontró lorenzo por casualidad en internet y pues aquí andamos amigos nos gustó y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno A ver, a ver tu calabacita, enséñamela Ay, calabacita y calabacito Sí, como ese Ay, un fantasma ¿Cómo hacen los fantasmas? Empezó a llegar más gente Y esto se va a poner bueno porque van a dar una degustación de vino Ahora que llegue a la casa les tengo que enseñar Eso que compramos está delicioso El señor nos tuvo ahí un buen rato dándonos a probar los quesos Y nos convenció porque estaban buenísimos Y además habían de varios sabores Las mermeladas, nos da a probar con cada una Buenísimo Ahora viene lo bueno del Halloween, van a dar degustación de vinos, como ven? Los animadores que han hecho de bellísimas animaciones para los niños Voy a volver a grabar este clip porque tengo 15 minutos aquí hablando con ustedes Y estaba en cámara lenta Y cuando me di cuenta, pues ya había grabado y ya todo era así de... Le puse como repetir y estaba yo No iban a escuchar nada Ay amigos, pues venimos llegando Estuvo súper padre, nos encantó Hasta nos tocaron vinos y embutidos a nosotros Este Halloween me gustó, este Halloween se disfrutó No sabíamos que iban a dar lo de los vinos Porque se supone que había que reservar para las degustaciones Pero ya no había lugar para eso, ya estaba todo reservado De hecho reservamos poco tiempo antes de irnos Y pues resulta que también a las demás personas se estaban dando Porque obviamente ellos como venden los productos les interesa que lo pruebes Entonces estábamos ahí en una mesa y también nos ofrecieron Obviamente los que pagaron pues les daban otros vinos Y les daban también quesos Les daban como panecitos con trufa Cosas buenísimas Se veía muy bueno y la verdad valía la pena porque costaba 8 euros Pero bueno, no encontramos Y Lorenzo ya me dijo que luego iremos a algunas degustaciones Porque se veían muy buenas Y dice que eso se usa mucho aquí Yo ahora les voy a enseñar lo que compramos Tengo unas ganas de ir al lugar físico Donde tienen estos productos Porque la mujer nos convenció solamente con el gusto Con el paladar Porque nos daba probar y ¡Ay, deme esto! ¡Ay, también este! Y resulta que la tarjeta no pasó Porque no tenían como señal Entonces teníamos que pagar con efectivo Y no llevábamos mucho efectivo Entonces ya no pudimos traer otro Que nos quedamos con muchas ganas Que era de higos Pero bueno, ya por eso les digo Tengo ganas de ir al lugar Ya nos dio su información A ver qué tal Pues el evento padrísimo, amigos Los niños se divirtieron mucho Me gustó que esto de los insectos Era como dirigido Decían los monstruos Pero era de los insectos Era enfocado a insectos Y muy bonito Porque tenía un lado educativo Un lado didáctico Los niños aprendieron acerca de varios insectos Y tenían los insectos ahí Y los sacaban Hacían que los niños los pudieran tocar Y se divirtió mucho Pablo Pablo se formó ahí Como cinco veces Porque cada que te formabas Y daban la explicación Enseñaban un insecto Y Pablo hizo todo Y hasta el chico al final Le dijo Oye, tú ya Veniste como seis veces Pero bueno Podías ir ahí libremente También había como una mesa Llena de dulces Les daban sus galletitas De fantasmitas Y su calaverita Y todo Muy bonito La verdad Muy tranquilo Pero bonito Estábamos preocupados De que aquí no iba a haber Halloween De hecho Pablo estaba así como De Ay, el Halloween Y de hecho No tenía disfraz Pablo no tenía Yo no sabía Y el próximo año Ya lo sé Y ya me prepararé Tenía el de Mateo Del año pasado Y se lo puse Viendo que ayer Sí se disfrazaron En el Día de Muertos Dije En este que es Halloween Seguramente sí Y pues sí Todos los niños Iban disfrazados Pero muy bien Este más leve Este no iban tan disfrazados Ayer creo que iban Más disfrazados Fue un Halloween Diferente Ahora nos tocó En un castillo Y aunque era diferente Era tranquilo Y todo Pero bonito Tenían cosas interesantes Por hacer Y pues ya Iremos en alguna ocasión A una de estas degustaciones Que dice Lorenzo Que les digo Que hay varias Y pues estaba interesante Agarré varios folletos Las cosas que vendían ahí Estaban súper ricas Te daban también Las pruebas Y te hacían la explicación Muy bien Una tarde en familia Muy a gusto Y bueno Ya no me voy a enrollar tanto Les voy a enseñar Compramos Estos Que eran Este es una Composta Composta Sería yo creo Como en español Como una tipo Compota Compota de picante Al peperón chino O sea que es Una Compota De chile Prácticamente Y es dulcecita Está muy rica La probé Y sabía Algún Alguna cosa mexicana Tenía un Dulzor Y un Sabe como un tipo Salsa macha Pero más Más Como dulce Está muy bueno Y luego compramos También Esta otra Que es de cebolla Esta es de cebolla Y para ponerla Nos dijo en el queso O en la carne Buenísima De cebolla Roja Y dice Que es una Antigua receta Estos Los daban A probar Con los quesos Y eran Guau O sea Buenísimo Buenísimo Y nos quedamos Con las ganas Del del higo Les digo Que ya no lo pudimos Comprar Y queríamos Comprar uno más Que era de higos Que estaba delicioso Pero por eso ya Tomé los datos Del lugar Y pues algunos Quesos amigos Eran todos Quesos de Oveja Y había un queso Que estaba bien fuerte De hecho ese sí Nos lo dio como A probar primero Y luego le puso Encima una Compota de esas Y se sentía Súper Súper Diferente Pero con un Contraste de sabores Buenísimo Compramos este Que era como Más Estacionado Le dicen Más añejo Este lo compró Lorenzo Porque a mí No me gusta Tanto estos Quesos así Tan fuertes Y muy secos Me gustan más Como Suaves Y de hecho Compramos este Otro Este dijo Que era bueno Para los niños Este es más Suavecito Más tierno Pero también Es un queso De oveja El otro Dijo que lo Podíamos rayar Tipo pecorino Para ponerlo En las pastas Este Este sí Es más durito Y luego Yo me compré Este queso Que es una ricota Dijo que era una ricota Un poco más salada Y tiene chile Este Wow Este está buenísimo Y lo quiero probar Con esta compota De chile Aparte Vean es un queso Pero tiene como Pequeños Trozos De chile En México De hecho Yo he visto Que venden así Los quesos Que tienen Algunas cositas Y entre ellos Algunos venden Con chile Y este es Ricota Con chile Y es como Más Más Firme Vean que la ricota Es más suave Este es más firme Y más salado Por eso me encantó Con un panecito Y eso Buenísimo Estos fueron los quesos Que compramos Amigos Ahora los voy a meter Al refri Porque pues ya los tuve Todo el día Y paseando Los pobres Fue que llegamos Y directamente Compramos los quesos Este vlog Como todos Con mucho respeto Yo sé que muchos De ustedes O algunos de ustedes No celebran Halloween Pero se respeta Nosotros Más que nada Por los niños Les gusta Ya saben Eso de los dulcecitos Y así Pero pues no es que así Sea guau La celebración Solamente eso Es lo que me gusta mucho Ver a los niños felices Se divierten Y ahí estaban esperando Su Halloween Yo ahora Me va a tocar Terminar mi ofrenda Déjenme enseñarles Bueno Ya no cambió mucho Ya nada más Me faltan Ponerle como que la comida Y dejar unas velitas Encendidas Ahorita voy a ponerlas Y ya Y ya está Ya les pusimos Más calaveritas Aquí ya vinieron los niños Y le pusieron esto A la ofrenda Pero bueno Pues la volteo Y la pongo así Como calabacita Y pues así amigos Como ven Y pues yo voy a despedir El vlog del día de hoy Esperando que les haya gustado Mucho Todo lo que compartí Y si es así No olviden dejarme un like Compartir con sus amigos Y seguirme en mis redes sociales Me encuentran como Anali.it En Instagram En Facebook Y pues si les gustó Por acá nos vemos En otro video Muy pronto Les mando un beso Bien grande Desde Italia Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!